...comenzará la definición por penales. Allí está acomodando la pelota. ¡Gol! No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Matías Suárez. Larga carrera. Ahora oblicua. ¡Gol! 1-1. Allí está acomodando la pelota. ¡Tapó el artero! La ejecución fue buena. Pero el gran mérito es del arquero. Allí está acomodando la pelota. ¡Las nubes! ¡Altísimo! El arquero mira el palo agradeciéndole. Todavía está temblando el arco. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Tercer penal. Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. La orden del juez. Se toma su tiempo. Respira hondo. Parece que no le espesó la presión. Pateó con aplomo y cabeza fría. De la Cruz. Allí está acomodando la pelota. Empata la serie. 3-3. Último penal en la serie para cada uno. ¡Tapó el arquero! Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Penal fundamental. Atención penal. ¡Tapó el arquero! Con los pies correctos. Eligió el lugar. Parecía que la iba a cruzar con el gesto. De última abre el pie. Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. Si los cálculos no me fallan, no puedo errar ya. Por eso, para uno y para otro. Si los cálculos no me fallan, no puedo errar ya. Por eso, para uno y para otro. Excelentemente pateado. Un fe. Bien ajustado el palo. Ahí vemos. Qué bien pateado. Porque el penal fue potente. También correcto con el pie en la línea. Inmenso. Inmenso. Tirando el manotazo. ¡Tapó el arquero! El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar. Así advierte al arquero el árbitro del partido. ¡Bol! Otra vez se la jugó cruzado. Abrió el pie. Ya sabiendo dónde iba a rematar. Si los cálculos no me fallan, no puedo errar ya. Por eso, para uno y para otro. Veremos. Si no convierte, se termina. ¡Bol! Ahora el capitán deberá asumir la responsabilidad. ¡Tapó el arquero! Gran respuesta del arquero, eh. Adivinó la punta y se quedó con la pelota. ¡Tapó el arquero! El arquero clavó la vista en la pelota y el pateador no lo pudo engañar. La orden del juez. Se toma su tiempo. Respira hondo. ¡Bol! Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. ¡Bol! Tenía claro a dónde patear y de qué manera. Nada que hacer para el arquero. Excelente remate. Se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. ¡Bol! Bueno, incertidumbre en la tanda de penales. ¡Bol! Bueno, tranquilo iba a estar este hombre que tiene toda la experiencia metida en el cuerpo. Ejecutó con muchísima confianza. ¡Bol! Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Matías Suárez se prepara para su penal. ¡Bol! ¡Bol! 1-1. Así está acomodando la pelota. ¡Bol! Gran respuesta del arquero. Gran respuesta del arquero, ¿eh? Adivinó la punta y se quedó con la pelota. ¡Bol! 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 Excelentemente pateado. Un C. Pero el gran mérito es del arquero. Boca Juniors. Así está acomodando la pelota. ¡Bol! Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. ¡Bol! Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Si los cálculos no me fallan, no puedo errar. Por eso, para uno y para otro. ¡Bol! Parece que no les pesó la presión. Pateó con aplomo y cabeza fría. Penal fundamental. La orden del juez. Se toma su tiempo. Respira hondo. ¡Bol!